¿Qué tal? Nuevamente estoy con ustedes, con mucho gusto. El profesor Armando Arrede León, cronista de la ciudad de San Juan de los Lagos. Les presento esta otra cápsula sobre las dos escuelas que yo considero importantes por su antigüedad, la independencia de varones, independencia de mujeres. Pero más que nada me voy a focar en la independencia de varones y señalar también lo que fue el Colegio La Paz, que fue el antecedente directo de lo que ahora es el Colegio Bolonia. Tengo también en mis manos el libro que sirvió precisamente para las matrículas. Se dice Colegio Independencia, incorporadas a la Federación 1940-1941, matrículas. Y aquí viene toda la cantidad de los jovencitos. Digo jovencitos porque hay algunos hasta de 17 años que ingresaban a la escuela. Entonces no son niños. Y únicamente había de primero a cuarto de primaria. Posteriormente se incorporó el quinto y el sexto y luego también el preescolar. Pero ustedes van a poder observar en las tomas que hacen sus compañeros relacionado precisamente sobre estas hojas relacionadas con las matrículas que se tenían indicando, aparte del nombre de los papás, el domicilio y cuál era la ocupación de ellos. Y esto es, repito, desde 1941 hasta el antecedente directo del Colegio La Paz de 1956-57, que inició en el 57-58 el Colegio Miguel de Bolonia. En estas fotografías van ustedes nuevamente a encontrar algunos personajes que todavía viven y los pueden identificar. En mis manos tengo una fotografía todavía del Colegio Independencia de Varones, pero ya en la calle que es Hora Burgos, antes era La Paz. Y hay algunas personas que van a ir ustedes a identificar. Por ejemplo, yo aquí identifico al señor Juan Manuel González, el zurdo, que aún vive, al señor José Rosario Palos de Anda, que también al señor Roberto Gutiérrez. También encuentro a otra persona que es muy conocido por nosotros, Salvador Moncada, por Ricardo de Alba Ruesga. Y van ustedes a poder observar también unas fotos que se han tomado en la presidencia municipal, en la cual vamos a encontrar ahí también algunas personas, es posible que haya unas dos, tres que todavía vivan y ustedes las van a identificar o sus familiares. Y lo que yo quisiera que vieran es precisamente los diferentes directores que hubo. El señor Anguiano, que estuvo en el 41, y ya en el 43 estuvo José G. Jiménez. Y también observen bien esas fotografías y van a encontrar, aparte de los familiares, una cosa característica, el uniforme de los niños. En su mayoría traen un uniforme khaki, como se usaba en los conscriptos de aquel entonces. Y van a encontrar tres fotografías de los jóvenes o los niños que estuvieron en segundo, tercero y cuarto de primaria, que es el mismo grupo, pero con diferente maestro. Y fueron precisamente los que fueron los antecesores o los fundadores, por así decirlo, en lo que corresponde al sexto año del Colegio Miguel de Bolonia. Y ustedes lo van a identificar ahí sí plenamente. Y esto, con mucho gusto, se los presento en este mes de febrero, que ojalá y que en un momento dado veamos nosotros que en esta época del mes de febrero tenemos la fiesta de la Candelaria para el día 2. Y ojalá y todos los sanjuanenses nos esforcemos por recibir bien a nuestros peregrinos. Pues muchas gracias y estoy a sus órdenes. Luego les muestro algo relacionado con el libro y con las otras fotografías. Muchas gracias. Soy el profesor Amando Arrede León, cronista de la ciudad de San Juan de los Lagos. Con mucho gusto para San Juan TV. ¡Gracias!